En el salón principal de la Secretaría Ministerial de Educación se realizó el lanzamiento de la 18ª versión del concurso de protección ambiental, iniciativa desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente y el cual busca, según el CEDEMI de Medio Ambiente Ricardo Pizarro, que organizaciones ciudadanas y sociales generen proyectos que mejoren sus entornos frente a problemáticas ambientales. Esta es la actividad de lanzamiento del fondo acá en nuestra región, para que organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales con personalidad jurídica, presenten proyectos que de alguna forma mejoren sus entornos, solucionen problemáticas ambientales presentes en sus territorios. Para ello, no sé, por ejemplo, si quieren presentar proyectos vinculados al tema de la conservación ambiental, si quieren presentar proyectos para la reutilización de aguas grises, que es un tema muy sensible acá en la región, por la falta y por la escasez del recurso. El Fondo de Protección Ambiental es el primer y único fondo concursable de carácter ambiental que existe en el Estado, y a través de él se financia total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El Ceremi subrogante señaló que existen dos concursos en esta oportunidad. Uno tiene que ver con el tema de gestión ambiental local y otro de protección ambiental indígena. Para el primer concurso, el de gestión ambiental local, las organizaciones sociales pueden postular a 5 millones de pesos, y para el indígena 5 millones de pesos para las líneas temáticas de conservación de la biodiversidad, cambio climático y descontaminación ambiental, y para la línea de eficiencia energética y energías renovables no convencionales, hasta 10 millones de pesos, entre 5 a 10 millones de pesos. Así que nosotros la idea en esta actividad es invitar a las organizaciones sociales a que se animen y que presenten proyectos para poder dar soluciones a problemáticas ambientales presentes en sus territorios. Actualmente hay seis proyectos en ejecución que se adjudicaron estos fondos en diferentes líneas temáticas, tales como energías renovables no convencionales, conservación de la biodiversidad, contaminación ambiental, entre otros. En la región de Tarapacá, desde el año 2000, se han financiado a través de este fondo 61 proyectos, y la idea es que esto siga aumentando con el fin de poder realizar más labores de cuidado ambiental.